¡Suscríbete al canal! Estamos dentro del Octo Tenemos dentro del Octo Ahora tienes que decir, Ilke, tiene razón ¡Madrecito, mira lo que está haciendo! Quédate , espera, un segundo Ilke, tienes razón ¡Madrecito! ¡Madreario mira lo que está haciendo! Quédate , quédate , pero fulfillment! Te pasa un segundo, Camilo, para mirarlo, espera. Me cago yo. ¿Qué hace las jaulas? Sale de lado, tío. Es cochino y sale primero el Ilke. Claro. Ha puesto... ¡Hala, que ha puesto turbo aquí! ¡Hala, hala! ¿Cómo se usaba? Con el Krasa. Con el Krasa. ¡Hostia, mis heliacos! Espérate, espérate. ¡Ilke! ¡Ilke! ¡No! No, tío, que cerdo el Ilke. ¿Cerdo yo? Me ha dado, eh. A mí también me ha dado. Y lo fallo, tío. Qué manco eres, eh. Lo que pasa cuando competís contra gente tan buena como yo, ¿sabes? Vete a la mierda. Sí, sí. ¡Venga, vamos! ¡Y yo! Que cabrón. Oye, tío, tú que eres hacker, pon velocidad... ¡Y yo! ¡Le he pegado a Ilke! Y ahora estoy jugando yo, ¿vale? Está con el niño rata de los cojones. ¡Vamos! ¿Cómo que niño rata? ¡Yo soy XXLike! ¡XX100! Sí, sí, hombre. Mira, estoy aquí con el entorno este, con la cebolla. ¡Vamos! 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 Está loco, tío. ¿Qué le pasa? ¿Pero dónde estáis? Por favor. Estoy detrás tuya, tío. Si te esperas un momento... ¿Qué dices? ¡No! ¡Quita para allá! Dale, dale, dale. ¡Coja el rebufo! ¡Vamos, tío! ¡No! ¡Qué hacker! ¡Qué hacker! ¡Qué hacker! Tío, yo voy último. ¡Qué mierda más grande! ¡Venga, vamos para allá! Está primero, está primero, Camino. ¡No! ¡No! ¡Y vuelco! ¡Y se me salta el punto ese! ¡Voy primero, voy primero! Bueno, lo loco, ¡no! ¡Venga, ya! ¡De primero a último! ¡Qué mierda esta! Voy primero, venga. Esta último, tío. ¡Quita para allá! Pringao. A ver, venga, vamos, 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 vamos. Se me mete el niño rata que ha jugado de esas, tío. Que es cobre persona, eh. Joder, tío. Si es que esto... La mierda arena esa. ¡Que me salta el punto! Ahora remonto yo y ya está. ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Qué mierda! ¡Voy primero! Tío, estos coches no están hechos para ir por aquí, eh. Joder, tío. ¿Cómo resbala la mierda esta? Bueno, yo voy primero yo, ¿vale? No pasa nada. Esa de puta. De puta. A ver, que nos separa por aquí el futuro. Vamos. ¡Vamos! Esta mierda es que ni corres, ¿eh? Que bonito, tío. Por la playa. Madre mía, tío. Pero ¿y esto? ¿Y esto? ¿Qué fumada es esta? Bueno, a ver, si el que se lo ha pasado a la primera. Y el que es un crack. Y el que es un crack. Vale, y el que se lo ha pasado a la primera. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Me ha puesto un objeto camilo, tío. Mira la hueva que el Camilo me ha puesto un puto objeto, tío me ha puesto un puto ovni, tío, el Camilo, es que me, hola, que mierda, tío, no puedo subir, no me lo soy por tu culpa, Camilo, ha puesto ahí, a ver, Camilo ya la ha liado, ¿sabes? Ya la ha liado, tío, ya, 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 ¿y ahora qué hacemos? Espera que esto tiene solución, a ver qué solución tiene, ¿sabes? Me he chocado un ovni de cabeza, tío, espera, espera, yo os ayudo, ¿qué hace? No, no, a mí nunca me reventarás, ¿vale? Después de que lo hayas cagado en la otra carrera y no lo hayamos podido acabar por tu culpa, Tío, ¿has puesto un puto asteroide, tío, aquí, en serio? ¿What? ¿Dónde es? Yo lo atravieso No, pero ha puesto a mí en medio, tío, el cabrón, ¿sabes? No, los hacks lo pones a mano, lo loco No, 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 a mí déjame, en paz, mira el cochino, me está dando por detrás No te gusta, ¿eh? Míralo, ¡Míralo! ¡Déjame! ¡No! ¡Doble! Y se ha hecho una doble Y me choco, ¿sabes? Tío, ¿qué puede ser? ¿Has explotado al mono loco? No, los dos No, los dos No Ah, ¿que le explote? Sí Sí No Que no Ah, hijo puto Que hijo puto, ¿cómo lo sabía? Digo, coge los misiles y los tira para atrás El cabrón No, va, 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 va Hay que pillarlo, ¿eh, no? Mano loco, hacemos un pacto, tío ¿Vale? Pero me están tirando cosas, tío Hostia, aquí están los objetos de antes, tú, de la otra partida ¿Cómo? ¿Cómo están los objetos de antes, tío? Ha volado, sí Qué asco, tío Tío No, no vale Me he chocado contra una mierda Hostia, esto, tío Me he chocado con una mierda No, tío Con la misma mierda, tío Aparece en delante, de repente, así No puede ser, chaval Cabrón, tío ¿Por qué pones bollas aquí flotantes o qué coño es esto? Porque siguen las cosas de la partida No, tío, un croma, tío Madre mía, qué asco Un croma Qué asco Espera, que la parte divertida viene luego Si no, por la rampa Ya ves Uy ¿Por el puente hay alguna cosa? ¿Cómo? No, no Aquí no hay nada Hay un asteroide que lo he visto, eh O sea Hostia, verdad, está poniendo cosas Hijo de puta Está poniendo rocas ahí, de la nada No Con su puta madre, tío Cochinillo, tío, está ahí Con el ordenador poniendo cosas Tío, no puede ser No, tío, otra roca no, tío Está en zigzag, hijo En zigzag Deja de ponerme putas rocas, en serio, tío A mí no mate nada Qué cabrón Es invulnerable No, a mí lo que me jode más es la arena esta, tío Se resbala todo el rato Me va todo el rato el coche Se resbala, tío, no vale Madre mía, tío Me resbala, jaja Pues en las rocas de la nada ahí de repente, ¿sabes? Ya ves, tío Igual te la comes, igual no, tío Lo malo va a ser ahora Que... Sabes que está en la jaula hacia antes, ¿no? Madre mía, chaval No, me lo creo Sí, hay que saltarlo No, me lo creo No, me lo creo, en serio Y pone un bidón aquí de... De resorte, tío Esa es la parte de antes Así que ya sabéis, hay que bajarse el coche y saltar, tío No ¿El qué? Otra vez, tío Voy a envanar, que no se entera Que yo no veo jaula, que puedo atravesarlo Quita el puto coche ¿En serio? Quita el puto coche Y venga algo Quita el coche Quita el coche ahora a mi hijo de puta No, no, no ¿Que no? Espérate, te lo quito yo No, 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 no Déjame Déjame Espújaselo Espújaselo, para abajo Sí, jaula, sí, jaula Que no hay jaula, que yo no la veo Vale, vale Lo que tú digas Que jaula, que es la de antes Que se queda todo guardado A ver Esto fuera Cojo un turbito Y para arriba ¿En serio? ¿Tú no tienes jaula, tío? No, tío, ¿ves? ¡Que cabrón, que no tienes jaula! Que la... No puede ser, chico Mi play es lista Bueno, eso... Es que su play no le carga a los objetos Que raro No me parece jaula, tío Que guapo ¿Y qué? ¿Dónde está? Yo encima del puente Que cabrón Va segundo, eh Ah, que yo voy último ahora No, no, aún no O... Más o menos Sí, 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 pago último Tío, otro bidón aquí Una mierda va a estar esto Desde la anterior partida ¡Otra vez! ¡Venga, venga, venga! Tío Venga, 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 venga ¡Venga, venga, 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 venga! Venga, 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 venga ¿Qué haces, tío? Ya está, ya está Ya lo he pasado ¡Guau, guau! ¡Me ha salido una acrobacia para Obtick! Una gracia pa Opti Pa Opti Esto va pa Opti Tío, el puto camino ha ido volando, tío Osea, que asco de personal ¿En serio? Sí, ha ido volando No, no que va ¿Qué va? ¿Qué va? Es un gorrinillo Venga, por aquí, por aquí, vamos, vamos, vamos Hostia, este bidón caza aquí Pues lo pusiste tú antes, tío, no que va Apareció de la nada, no lo puse yo Pues no me acuerdo de haberlo puesto Venga, os voy a buscar Sí, ¿no? No te chuleses, que luego te pasa lo que te pasa No, pero sin tirarme meteoritos y sin mierda de eso, tío Hostia, los meteoritos ahora están por aquí No, he fallado Lo malo es que los meteoritos ahora no sé dónde están Vale, ya sé, los puse por aquí ¿Dónde están? Mira, los están ahí Uy No Me choco con los meteoritos, tío Venga, va, 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 va Un segundo Tío, tengo una puta canción en reproducción continua y qué asco, eh Joder, tío, es que me aparecen de repente y me hacen volar, tío No, 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 no puede ser Venga, se lo ha comido El puto karma, tío Ha sido el puto karma, ¿sabes? No, es que estaba buscando cositas que pones Que conste que me he dejado, ¿vale? No, no, lo que pasa es que eres un manco, ¿vale? No, no, que me he dejado, que quería que por una vez, pues ganases Sí, sí, claro, claro, como antes, ¿no? No, no, antes es que, coño, me han tirado meteoritos ¡Son unos cochinos! Hostia, los cromas y todo esto, que están por aquí Claro Y me lo trago Sabéis quién va primero, ¿no? ¿Quién? Es mano loco Claro Yo sí Yo ahora me teletransporto ahí delante, espérate Claro, claro Como antes, ¿no? ¡Que no! ¡Que no! Teletransportame, te pago Te pago Te pago Te pago Joder, tío, tengo el coche hecho mierda y no por No mierda Ahora, no lo he reparado ¿Dónde estás, Silke? ¿Qué haces por ahí? Estoy súper lejos, tío ¿Nos estás esperando o qué? Ah Está en el quinto, coño Casi te doy, ¿no? Qué cabrón, espera para los misiles El cochinillo Le voy a llamar el cochinillo Sí, una puta jaula ahí, tío Mi misma máquina me ha dado ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, no sé Meteorito, tío Sí, sí, puedo quedarse aún No puedo quedarse aún Ahora, le voy a dejar un regalito al que va detrás de mí No, por favor Los va cagando por ahí los regalitos, ¿sabes? Esto es como... Qué coño, como el Mario Kart Tío, que va tirando plátanos o qué coño Vale, esto sí que no lo va a atravesar Pone cosas para que no pueda pasar, ¿sabes? Que se quede ahí pillado para siempre No, estoy cerquísima suya ¡No! Es un momento para buscar a Gotocho No, no No, tío, me va a poner la central nuclear ahí, tío La central nuclear, tío Toma, nuclear, pati ¿Qué? No me ha puesto nada Sí, sí, ahora lo verás Es que lo atraviesa Soy un mago, qué guay, tío Que follen, que follen Que follen Venga, ahora la rampita larga esa No, 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 no puede ganar No, tío, tienes puesto una puta mierda ahí, tío No se puede pasar Esa es de la partida de antes Que se ha caído uno, que se ha caído uno ¿Qué hace? No sé, no sé Se ha caído, se ha caído, se ha caído No, no, no me he caído, no me he caído, sí, me he caído Va a ganar el cochino Sí, gano, 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 gano Se cae, no, no puede ser No más de nada, esto es lo que pasa cuando competís contra gente tan buena como yo, vale Ganando a un hacker, o sea Qué cabrón Como podéis ver, gano hasta los hackers No, está tirando cosas Eso es trampa, eso es trampa Lo están viendo la gente Lo están viendo todo, digo La gente no ha visto nada, Manolo Loco No ha visto nada, hombre ¿Y esos misiles, Manolo Loco, tío? No sé Manolo Loco, siempre último Siempre último, gano, o sea Siempre ¡No, y no lo coge! Pensaba que no lo había cogido, ¿sabes? Como no lo voy a coger Qué marranos, tío Qué cochino Rastras todos con Manolo Loco Bueno, como siempre he ganado yo, ¿vale? Porque soy el mejor y punto, o sea No busquéis otra explicación, simplemente soy el mejor Ganando a un hacker y todo, o sea Esto es demasiado fácil para mí Y bueno Lo que pasa Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, like favoritos, suscribiros si no estáis Y para todos los canales de todo el mundo que ha participado en esta carrera No sé hablar ya Y nada, ¡Adiós! Venga, chao ¡Hala!